Señores, Matos y Nico Blandi. Mauro Matos y Nicolás Blandi, el delantero que llegó para jugar en San Lorenzo de Boca. Ha comenzado el partido, hay fútbol. Y si hay fútbol, que sea para todos. Lo va a buscar en la cancha de arriba el equipo cervecero de Pablito Cuatrochi. Cuidado que algo puede ocurrir. El centro le va a quedar la pelota para que le pegue Jonathan Zacarías. Está Carly también, atención a las manos, se la terminó entregando Alegre. Se pierde la primera gran oportunidad del equipo cervecero. La pelota la tiene Sebastián Torrico. Enchufados en 2-20 con este partido. González y el centro, atención. Intentaba Hiperdinger. Le quedó la pelota para el capitán Bufarini, atención, se equivocó Hiperdinger. A ver qué hace el remate. En arquero Torrico, sin problemas. Sebastián Torrico, el mendocino para dominar. Lo estaba marcando Emiliano Carrasco, soltándola para Verón. Gonzalo Verón le propone la gambeta a Adrián Schiffo. Si pasa Verón pueden hacer algo importante. Pasó Verón, atención. Verón, el centro, el trovillal. ¡Bol! ¡Bol! De San Lorenzo, del Cuervo. Nuestro relator había dicho, ojo con Verón por la izquierda. Algo peligroso va a ser. Llegó hasta el fondo, tuvo tiempo de levantar la cabeza y elegir a cuál de los tres que tenía compañeros dentro del área, le iba a poner la pelota en el medio de la frente. Fue Villalba. Cabezazo perfecto de pica al suelo del número 15. Nada que sepa del arquero de Quilmes. Los dos volantes externos ofensivos de San Lorenzo. La clave era esa. Ahí apostaba Bausa. Gana San Lorenzo en Quilmes 1 a 0. Tito Villalba, el autor de la conquista. Octavo gol, gringo, de Villalba con la camiseta de San Lorenzo. Otra vez San Lorenzo. El centro de Kalinsky. Joel Carli. Le quedó la pelota para que intente Blandi. Vale lo de Blandi, señores. Se cargó de puntos suspensivos la definición de la jugada. Blandi dejándola para Matos. La pelota para Gonzalo Verón. Qué olor a gol tiene esto. ¡Verón! ¡Gol! 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 Del ciclón. Señores, lo hizo Gonzalo Verón. Gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo. San Lorenzo 2, Quilmes 0. Cuando uno está derecho, la mete desde cualquier lado, ¿no? Blandi se mueve, gana la pelota. Le pica a Matos. Sin embargo, Verón por el otro costado. Con espacio, con la velocidad, con la capacidad goleadora, obviamente. Desde afuera del área. Le gustó. Razante. Le venció las manos a Benítez. Se viene con esta pelota. El equipo cervecero con Montempo. Dejándola para que intente Montaño. Allá está Montaño. ¡La hizo bien Montaño! Señores, avisó. Mostró credenciales. Le quiere cambiar la cara el equipo cervecero. La imagen de Clusener. Misionero de Obera. Matos que bajó para colaborar. Bon tempo el zurdo para darle. Bon tempo. Esperaba yo el Carly. Insiste el equipo cervecero. Carrasco. Carrasco. Le pega de zurda. Carrasco. Se acomoda. Carrasco. Carly. Atención. Carly. Montaño lo que acaba de perder. No tiene nombre. Se lo perdió Miguel Montaño. Era gol en todas partes. Menos. En el arco de Torrico. Señores, qué chance. Desperdició el cervecero. Aquí va más. El que trepa es más. Más para Matos. Le pega de afuera. Matos. Señores. El arquero Benítez dice que en la pelota viaja el córner. Que tuvo tiempo para acomodarse. Elegir el lugar. Blandi se le mostraba como pase. Lo obliga Benítez a una gran estirada. Probablemente la mejor tapada que ha tenido el arquero de Quilmes esta noche. Se viene Clusener. A ver qué hace Clusener. Clusener. Otra luna y quedaba. Porque lo estaban marcando entre cuatro a Clusener. Señores, el tiro libre. Bon tempo como protagonista. Va a ir a buscar Quilmes. El centro. El cabezazo de Lucas Pérez Godoy. Lo que acaba de perder no tiene nombre. Sí, es para tomarte la cabeza, Lucas. Aquí viene a la rotonda de la mitad de la cancha. Chirola Romero la perdió con Enzo Kalinsky. Está esperando a Blandi que quiera el suyo. Lo pone. Lo pone Blandi. Y que fue penal. Penal, penal, penal para San Lorenzo. Señores, penal sobre Blandi. San Lorenzo va a cerrar el partido. Con un penal a su favor. Hay que decirle algo. Luis Álvarez quedó muy lejos de la jugada. Mirá, está en el círculo central todavía. Blandi se va abriendo. ¿Sabés que se resbala Blandi? Que no hay falta. Se resbala Blandi. Mirá. Ves que ahí pierde la vertical. Y recién después toma contacto con el arquero de Quilmes. Primero se resbala. Coincido. Ortigosa. Y Benítez. ¡Hortigosa! Había hecho poco en el segundo tiempo. Para marcar el tercer tanto San Lorenzo. Que fue muy superior a Quilmes a lo largo de todo el partido. En el balance final. Ortigosa. Erró uno solo en primera división. Pateando mientras tiraban proyectiles. Fútbol argentino. Luis Álvarez ni se preocupó por las cosas que tiraban. Convirtió el número 20. Le pone cifras definitivas. A este triunfo de San Lorenzo inobjetable. Pelota que viene para Emiliano Carrasco. Ya le quedó para Torrico. Decía Mario que Ortigosa erró un penal en primera división solamente. Con este pateó 23. Metió 22. A parte va con una categoría siempre frente a la pelota. Señores, se terminó, se terminó, se terminó el partido en la cancha de Quilmes. Ha ganado San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Gracias.